Música Pues que tal Manuchis Gamer Ya estamos aquí en este juego de Battlefield V, la última entrega Para todos ustedes, aquí me han dado un ataque De repente veo que viene este Vuelo aquí Este güey es mío y lo matamos Estamos aventando un Tratando de lanzar ataques Que la verdad es que no soy muy bueno en eso Pero lo estamos intentando en Battlefield V Y bueno, pues una de las últimas entregas de este título Al menos por este momento Ya tenemos otra entrega Que es este, Warzone Esperenla pronto Y Rocket League, también me han estado pidiendo Y bueno, pues mientras Pues tenemos esto que es Battlefield V y aquí con la pistola Cómo no, ahí se va Y seguimos dando con una pistola Y con esta meta Aquí me había acostumbrado a ella Y me fue muy buena Miren, pues obviamente Pues no salga de distancia Pero Con un disparo a la cabeza Claro Así que los matamos Y bueno, pues aquí Otro ataque en los mapas De Battlefield V y digamos Ese tipo en el agua Se escondía Y dije No, yo sí me lo he hecho Y ahí estaba Claro que sí Otro más En la lista De los eliminados Por un salivista Aquí estamos recuperando la bandera Y pues ya estábamos Técnicamente ya era nuestra Pero decía que había Unidos nuestros Y encontraba ese tipejo Que lo apuñalaba En la camioneta Claro que sí De los que se esconden Y pues ahí estamos Con el Battlefield Y ese también Estaba un antiguo Y dije Ah, caray Ahí lo mataba Claro que sí Y bueno Pues un saludo para todos En este año nuevo Felices Juegos Felices Fiestas Y pues que venga Lo mejor para todos nosotros Claro que sí En ese título Que es Battlefield Y digamos ese tipo Ah Me sentí que me andaba matando Y aquí una vez más Atacando Y vamos a recuperar El punto F Pero pues obviamente No nos va a ser tan fácil Tenemos que encontrar El enemigo Y veía a este Que estaba ahí campeando Y toma el laberó Y creo que vamos Una arma más Y aquí igual Entre las trincheras Que atravesado Otro lado Al cárcel Queríamos estos dos Un chavo El primero Que iba por un amigo Y bueno Aquí ya en la jungla En la selva Como le quieran llamar Pues atacando Bien hecho El objetivo dragón Ya es nuestro Y de repente Viendo ese cuate Con Un sniper Claro que sí Soy bueno Con el sniper Claro que sí Y bueno Hasta aquí Estos dos Que se metieron Una granada El objetivo Pinchando por lo menos A uno Y ahí estaban Los dos Aunque creo que Me hicieron el paro Pero veía a este cuate Y ese sí Me lo echaba yo Con este revólver Que la da Pues ayudaba mucho Aunque pues Luego ayuda más Otro tipo de armas Que el revólver Porque tiene pocas balas Y se lo robaba A mi compañero Claro que sí También lo hacíamos Claro que sí En esto que es Waterfield 5 Y bueno Pues aquí esta muerte Veanla Estuvo chida Interesante Cuidado Pues que son todos Turquianos Me quería quemar Y el hombre quedó Arribito de mí Y si me mató Al final Pero Qué raro No hay el bug Del fuego Y este cuate A la distancia No encontraba nadie Se llevaba al piso Y dije no Si me lo voy achar Y está Claro que sí Bueno Que también Un fuego No es perfecto Aquí Esta kill Y aquí Recargando Y me iba a llevar El segundo Y se lo iba a revivir No, no, no Y me llegaba El tercero Y me mataba Y esta vez Con un franco Tratando de Echar más güey De la cabanita Que estaba ahí Que muchos Hacen Tienen balas Que traigan Pero yo no sé Ni bueno En esa parte Pero Tratamos de intentarlo Tratamos de hacerlo Bueno Pues aquí vamos Poco a poco Bueno Aquí entre las ruinas Tómala 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 No mato Ahí está Nada más que llegaban Por atrás Ya saben El típico espaldero Pero bueno Pues ya es la Para ustedes La última entrega De Battlefield V Tenemos que Tenemos que Amigar otros Juegos Como Rocket League No se vea Donde 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 Es por acá Pero no veo Donde Ya lo vi Y ya está Bando No me veía Pero dije ¿Qué hago? Tengo que recargo A la mitad Una granada Y miren Miren Ya dios Güero Claro que sí Con mi granada Esa moto Está muy sabrosa Porque sí Llegamos Nosotros Abachándonos A escondidas Y de repente Lo vimos Pero me faltaba Darle bien Para matarlo Y él no me daba Y dije Con la pistola Claro que sí Y esa también Está muy buena Esta muerte Se lo dedico Porque vamos caminando Por aquí Por el campito Subiendo a la colina Y miren Nada más Ahí lo veía De reojo Y con mi cuchillito Bueno Pues ahí ya me voy a bajar La sangre Dijo Me voy a recuperar Tengo poca sangre Y de repente Escuchaba disparos Dije Ah caray Que me estoy disparando Me brinco la barra Y de repente Me tocó esto Güero Toma la güey Y preguntaba El otro tipo Por atrás Como venía siguiendo Y aquí bueno Salía con mi compañero Y pues me lo iban A acribillar Y de repente Salgo yo Y eso es Todo salida a matar Así es en Battle Royale Que salí Con todo Al campo de guerra Y aquí pues bueno Voy a agarrar esta meta Que no es muy común Que las use Pero de repente Dije Pues voy a agarrarla De repente Que no se vieron Y yo la voy a dar Y tomala güey Claro que si Ahí estaba Aquí pues bueno Buscando un enemigo Que vamos a subir aquí A la iglesia Es una iglesia Y de repente La me voy a dar Soy buenísimo Agarrando los distraídos Claro que si Y bueno pues ya Las últimas dos kills Para ustedes Aquí cruzando Y te lo veo Comenando Y apuntándolo Güey Pero para esto La pistolita Para mí Matarlos Claro que si Y bueno Esta última Estuvo chida Esta es una de mis favoritas Y bueno Pues con esta nos despedimos Recuerden suscribirse Dale like Que te va a la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bueno Aquí termina Otro video de Gamer Me recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy MarlenBlock Y hasta la próxima